pendientes y trayéndole toda esta información del júnior de barranquilla él lo venía escuchando y escuché también lo de lo de jefferson moreno sí señor pase del lateral salió por molestias pero qué raro un pelado tan joven poniéndose en esa brainer sí sí y no es la primera vez es recurrente recurrente en este tipo de situaciones en cuanto a lesiones musculares se refiere entonces hay que ver muy bien qué es lo que le está pasando al jugador porque como usted lo dice es joven y si presenta como digo recurrente en cuanto a las lesiones musculares físicas hay que ver qué es lo que le está pasando porque un jugador tan joven no es para que presente tantas lesiones debe haber una evaluación del cuerpo médico cuerpo técnico y realizarle un plan de trabajo especial no hay que menospreciar a ningún jugador del júnior hay 30 jugadores y tiene reemplazo ahí bajo bajo rendimiento y los lesionados no sé edwin herrera todavía no está no entonces el reemplazante será jon lerma sí es que eso es lo que preocupa que es demasiado joven no ha podido tener continuidad las veces que ha jugado la mayoría sale antes de que finalice el partido también por temas físicos entonces llama la atención porque está demasiado joven y es muy seguido todo este tema físico con con el jugador así es jose es más yo en los primer las primeras veces que él salía de cambio yo pensaba era en la sobrecarga que se le venía presentando a varios jugadores por el tema de la mini pretemporada que realizó el cuerpo técnico encabezado por el profesor farías yo pensé que era por eso pero ya han estado nivelando las cargas ya hay varios jugadores que no presentan molestias pero él si es reincidente entonces eso es lo que preocupa y llama la atención ya ni quintero de que juega de lateral pero que nadie está hablando de ya ni estamos hablando de los laterales los laterales y aquí aquí hoy juniors queremos saber son las novedades y poder hablarlo entonces necesitamos que poder saber qué puede hacer lo que el técnico farías vaya a armar para el partido contra el pereira que sí o sí tiene que ganar los puntos obligados no obligados obligados si está con aspiraciones de entrada los ocho si juniors gana con todo y eso no regresa al grupo de los ocho porque si mal no estoy el octavo creo que es águilas si mal no estoy no he visto bien la tabla creo que mediología es águilas con 20 puntos si juniors gana llega 19 creo a ver yo te digo que me dice jose no el octavo es pasto con 20 con 20 juniors tiene 19 y décimo águilas con 18 es que la tabla que vi no le estaban sumando los tres en la tabla que vi no le tienen sumado los tres de del escritorio con nacional entonces con más razones importante porque yo no puede llegar a 22 unidades y se mete de nuevo en el grupo de los ocho y empezaría a completar calendario y si no gana yo creo que se empieza a despedir de los ocho porque no ganar en casa ante pereira con todo el respeto que se merece pereira es un obligado de tres puntos para juniors si es que si va a estar en los ocho totalmente jose al caído caerle colombia cogió a chile y la vapuleó en ese sentido pereira viene con problemas económicos le están renunciando a jugadores importantes como fernando uribe hincapié entonces júnior debe terminar de liquidar al pereira aprovechar que el pereira viene mal y liquidarlo da un golpe sobre la mesa ante un rival que también está peleando por sumar puntos y júnior se mete de nuevo en el grupo de los ocho y además acudirse porque es que júnior viene como en un altibajo tan impresionante como que hay un partido que nos emociona un partido que juega mal un partido que tú crees que tú dices bueno si va a entrar a los ocho pero después tú ves un partido en el que dices hombre no le va a alcanzar la gasolina para llegar a los ocho entonces yo creo que este partido los jugadores tienen que concentrarse el técnico ya tiene que pellizcarse y saber que es una obligación yo insisto que para mí es una obligación que júnior esté en los ocho si júnior no entra a los ocho el fracaso y el yo no sé si decir ridículo pero de este centenario será una cosa horrible o sea quedar por fuera de los ocho también después de todo lo que ya se ha pasado en el semestre me parecería un fracaso horrible un descalabro monumental totalmente jose más que no hay fútbol para hacerlo ahora mismo lo que no es lo que no le vemos al equipo de fútbol totalmente es más se cambió todo el discurso que era lo que veníamos analizando el partido contra la equidad y el equipo nuevamente mostró una cara pálida y un resultado adverso que ahora mismo ya como dice como se dice por ahí en la larga popular empezó a sacar la calculadora el club entonces a sumar y ver quién resta quién suma para seguir sacando cuentas y meterse en el grupo de los ocho juniors y o si debe clasificar entonces de acuerdo con juan no hay un fútbol vistoso que uno diga bueno por ejemplo el equipo viene mostrando la mejoría pero se estanca en partidos que no se debe estancar se estanca ante rivales que no se debe estancar en este caso el de la equidad junior ahora debe liquidar a pereira y también debe ser prioridad y fundamental jose juan y todas las personas que nos están viendo triunfo ante la américa viene el líder viene mostrando un buen juego y juniors debe dar un golpe de autoridad y hacer respetar su casa ante la américa de cali después del partido con pereira obviamente paso a paso pero primero debe ganarle al pereira y también debe ganarle al américa para refrendar su entrada al grupo de los ocho si juniors le dan los puntos del escritorio necesita 10 puntos no creo que esté eliminado si no le gana el pereira pero gilberto rengifo o sea no podemos estar pensando que no se le va a ganar al pereira y en casa o sea es lo que yo digo es que en casa se le gana el pereira y todavía va a querer posibilidades de clasificar juan y un rival que viene diezmado y está renunciando jugadores tiene problemas económicos eso se se traslada al campo de juego yo no recuerdo son pocos los equipos que con problemas económicos muestran buenos resultados dentro del campo de juego pocos pocos mal no recuerdo una vez el américa cuando estaban los de la lista clinton mostraba buenos resultados entraban las finales pero mantenía los problemas económicos son pocos los equipos que recuerdo que 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 estén mal en cuanto al tema de dinero y en el campo de juego se vean resultados entonces uno tiene que liquidar al pereira yo no veo yo no veo esa situación que que si pierda con pereira y todavía estar pensando en clasificar si pierdes con pereira de la cabeza que te está clasificando si pierdes con pereira yo te digo que las cuentas empiezan ya casi que hacer utópicas para yuno puede entrar en en los ocho porque es que entonces ya te empiezas a ver los rivales que sigue entonces después si no le pudo ganar a pereira cómo le va a ir a ganar américa aquí que dice que dice nicolás al azar sobre la intensidad lo escuchamos a quien habla deportes no primeramente en la intensidad en buscar siempre un equipo sea intenso durante el llevadero y el largo tiempo del partido no solamente por tramos sino que ir mejorando en eso todo en todas las líneas no primeramente en todas las semanas que que fuimos trabajando en busca de esa intensidad y y también después con respecto a lo que nos preguntaron por el tema de la variación de jugadores creo yo que está buscando esa competitividad interna esa competitividad sana para todos para que nadie se relaje por momentos se nos dieron resultados por momentos no entonces es una consecuencia de cosas pero bueno así como bien lo dijiste o quedan finales y y bueno una de ésta es de local y creo yo que tenemos que dejar los tres puntos en casa para para poder aproximarnos a los puestos de clasificación nuevo vocero de junio con la salazar hablado recientemente más y no para de hablar si no te das cuenta que es en la zona mixta que es el que lo ponen a hablar es increíble sí como el ave fénix nicolás salazar ahí apareció nuevamente pero mire la última frase es la que cala son tres puntos importantes que nos pueden servir para seguir en la pelea por la clasificar por por clasificar mire pereira tiene 16 puntos y uno tiene 19 si pereira le gana y unión lo empata entonces como dice juan ahí empieza a a caerse poco a poco lo que sería la ilusión de uno por clasificar de junio tiene que ganar sí o sí hacer respetar su casa ante un rival que también va a venir a hacer lo suyo pero yo tiene que mostrar condiciones y y y y y y y